Te presento a Thermonectus Marmoratus, uno de los llamados escarabajos buceadores de la familia Ditticide, comúnmente llamado escarabajo buceador manchado, el cual presenta una bonita coloración, la cual es considerada como aposemática. La coloración aposemática se puede definir como una coloración de advertencia, debido a que detrás de su cabeza presenta dos glándulas, las cuales liberan un par de sustancias repulsivas, la civisterona y la mirasorbona. Esta última es considerada como un repelente contra los peces. Como todos los escarabajos buceadores, son depredadores, considerados benéficos debido a que pueden llegar a devorar gran cantidad de huevos y larvas de mosquito, aunque su dieta también incluye otros insectos y pequeños vertebrados. Su respiración es muy interesante debido a que en la parte posterior del abdomen presentan un órgano que les permite captar pequeñas burbujas de oxígeno, con lo que pueden llevar a cabo la respiración.